amigos buenos días hoy nos tocó arreglar nuestros anturios hace como 15 días nos llegaron a estos anturios estos medios tristes feitos pero a mí me gusta arreglarlas y para que ya sean bonitas los tengo que cambiar de macetero con más tierra buena ahorita les voy a decir cómo me voy a empezar con este el saco es sencillo nada más la agarramos de arriba y la agarramos con cuidado ya tengo listo mi maceterito donde va a ir ya que pero es ahí no no está el proceso lo ponemos yo aquí tengo mi tierra ya lista para poner tierra buena aquí tengo estos trocitos esto es de una madera que se llama gota de un árbol que se llama gota de oro aquí tengo mi cascarón de huevo ya bien preparado no más le ando lo que queda grande la hago tantito trato de disminuirlo bien 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 entonces ya está aquí tengo mi tierra de pinito no me queda poquito pero todavía tengo le pongo aquí y estas maderita lo voy poniendo alrededor porque ellos les gusta ellos tienen su raíz y su raízito les gusta enraizar en los trocitos esa es la vida de nuestros anturios a ellos les encanta agarrarse de algo pongo esta maderita es ideal esta la pueden encontrar en jondipo yo gracias a dios no lo encontré ahí porque yo tengo un árbol tenía un árbol aquí y voy le pongo tierrita buena después de los trocitos los voy poniendo la tierrita buena también el cascarón de huevo y casi esa siempre los pongo hasta el último hasta el final muy poquita muy poquita no tanto yo hago mucho porque aquí es un vivero y yo los ocupo mucho pero no tengo que poner la estante ya con esa más bien le pongo más de los palitos trocitos y la migajita que me va quedando ellos les gusta mucho bueno listo este ya quedó amigos voy a continuar con la siguiente como me llegó una gran chica miren amigos ahora voy a continuar con este macetero grande porque este anturio está grandote entonces no se vale ponerlo en un macetero pequeño y este ya lo lo preparé ya tengo su macetero preparado es este bonito me encanta para esta para este anturio igual es el mismo proceso lo sacamos el macetero con cuidado tiene bastante raíz ya ocupa cambio de macetero eso lo voy a poner aquí pero como veo que le falta tierrita le pongo un poquito más de tierra ahora sí listo le pongo las como ya sea el último anturio que me queda le pongo el último de pinito que traía le pongo los palitos para que vaya ganando raíz palito todavía tengo mucho como les decía yo gracias a dios no he comprado últimamente de este palito porque yo tenía un árbol en mi calle y hace un año se cayó porque ya estaba muy viejo entonces de abajo de abajo ya estaba muy podridito y de ahí saque todo este palito y me ha servido porque gracias a dios con estas he hecho muchas 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 plantitas y como la tierra pero estoy poniendo su tierra buena su tierra buena le pongo también el cascarón de huevo pues no suficiente nada como les decía no tiene que hacer tanto le falta más tierra le voy a poner más tierrita aquí tengo ya listo la tierra le ponemos un poquito más de tierra para los lados más trocitos y para que esta se ponga bella bellísima yo creo en las dos semanas va a estar súper bonita luego les voy a presentar cómo va a ir quedando por ahora pues ya terminamos con esta no no transporte mucho son estas se los presento checan son estas cuatro nada más el más grande es este que apenas si no puedo aguantar el macetero de pocica está pesado y aquí está la otra bueno amigos muchas gracias espero si les gusta el vídeo comenten comparten no olviden y no olviden suscribirse yo les bendiga y